Es un tonto regal tremendo Acá en el lado oriente de la Ciudad de México Es una cosa increíble, no es nada más de nada Es como un romolino de pura tierra Observen, cómo está Soy el señor del taxi, tengan mucha precaución Miren, observen Todo está lleno de tierra, mucha tierra Hace su toma y nace un tremendo Tengan mucho cuidado, mucha precaución Estoy en el oriente de la Ciudad de México Y nada más como se ve, ya no se ve nada No se ve nada, hay que prender sus luces, tengan precaución Deja todo lleno de basura la Ciudad de México, miren Estoy sobrepasado de la Reforma Se soltó una tolvanera enorme Y por donde quiera hay un montón de basura De hecho ahí se ve Cómo están entre todos los árboles Otra vez, miren cómo está el aire Pero hace rato fue con aire Digo, con polvo Está muy duro, se soltó un aeronazo enorme Tengan sus precauciones, cuídense Miren los chavos Se tapan Porque está muy duro el aire ¿Ya vieron? Miren, miren, miren Se soltó el aire muy fuerte Cuídense